Bueno, bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a tu Tom, ¿eh? Buenas tardes a tu Tom. Yo tengo calor, yo tengo calor, tenemos puesto el aire al máximo, tenemos puesto el ventilador dándolo para todos lados. El típico día que viene ya sin mochila, ¿eh? Sí, sí, vengo fresco, porque vengo fresco porque es el verano ya. Como se nota que hoy no ha traído cacharro. Hoy es un día un poco más de relax, aunque hoy también habrá el examen más extenso que hemos hecho hasta la rancha. El más largo. ¡Oh, Dios mío! Con más preguntas. Pero ¿cómo puede ser que el del último día, cuando no hay clase como tal, sea el más largo? Bueno, porque va a pillar, va a pillar. Porque soy un cañero. Hoy toca hacer de todo. Temporada 2, cambiamos nombre, profesor cañero, ¿eh? Sí, 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 un cañero. No, no sé. Cañas. Cañamán. A ver, hoy, hoy... Yo tengo esta camiseta, ¿eh? ¿También la tienes? Salimaría. Salimaría. Que no sea la misma, ¿eh? Porque parece que le habéis lavado los dos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los friends, todas las friends. Buenas tardes, claro que se llama. Voy a hacer una cosa, chicos, que esto no lo hacemos habitualmente. Dejadme que toque un momento lo que tome la iniciativa. Pero esto es tuyo. Os voy a decir los horarios que vamos a hacer para que controléis un poco que tenemos muchas cosas para hacer hoy y si nos desmarchamos... No sabemos ninguna nosotros tres. No sabéis ninguna. No sabéis ninguna. El micro de Albert, digan algo. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Están conectados. Mira a ver que no se le haya pagado sin batería. ¿Cómo lo otro día? Está bien. Se escucha más o menos, entrecorta. Al moverse, vale, pues... Baja y sube. Pero eso te pasa siempre. Deja eso quieto. A la vista. No lo chafes, no lo doy. Vale, tranquilos, lo solucionaremos. Vale, hemos de empezar el examen, hay cuarto. Hay que empezar el examen, hay cuarto. Hoy haremos el examen antes. Vamos tarde, ¿eh? Vamos tarde. Haremos el examen antes. Antes haremos un poco de repaso de lo que hemos visto. Luego, a las 35 tenemos la ceremonia de graduación. La ceremonia, ¿eh? La ceremonia de graduación. ¡Ceremonia! Escaleta, ¿eh? Escaleta me gusta. Yo lo digo, yo lo digo porque... Controla también aquí un poco el tiempo porque así no habrá tiempo de hacerlo todo. A las 5 y cuarto, examen... Professor Garlock, the ceremony. Hombre, the ceremony. Y no sabéis nada vosotros, literalmente. No, no, literalmente. Vaya. A las 5 y 35, ceremonia de graduación. No sabéis nada, niña. Y entrega de notas y ceremonia de graduación. Esto es casi, casi un evento digital. Teníamos que haber puesto... Especial event. Especial event. Yo he visto algunos peores. Teníamos que... Bueno, nuestros mismos, vaya. Especial event. Teníamos que haber puesto. Exacto, es el examen de todo el año. Lo comentas final... Es como... La selectividad. La selectividad. Dice que a Gaby se hay birrete. Birrete no, pero birra tenemos. Vaya. Cualquier momento... Birrete no, pero birrita. Birrita la que tú quieras. Va a aparecer esto en la casa de Phil Spencer. La que tú quieras, birrita. No van a venir más. No se me... Hay que estar matriculado. Hay que estar matriculado, Phil Spencer. Acabemos. Después de la ceremonia, viene la foto de la orla. La foto de la orla. La foto de la orla. Y luego, la fiesta final. Uff. Fiesta final. Así que vamos a empezar. La fiesta final. No ha traído nada. No ha traído nada. No ha traído nada. Tenemos croissant. Luego comemos croissant. Hostia, no vale. No vale repetir. Está contando el regalo de otra persona, chaval. No vale. Está contando el regalo de otra persona. Una cosa es que no traiga regalo que no tienes por qué hacerlo. Pero intentar aprovecharte del regalo de que otra persona llegue en público, que está grabado, que lo ha visto España entero. Pero lo digo... Eso ya, yo qué sé. Yo qué sé. Lo digo porque era un croissant increíble, pero para aprovecharlo bien. Lo comprendamos, ¿no? Bueno, podía haber traído tú, bueno... Lo comprendamos. El café para migarlo. Bueno, alguna cosa he traído. Un croissant no, porque si no, vamos a explotar. Ojalá que se traiga más croissant. Venga, vamos allá. En cualquier caso, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno. ¿Cómo te vas a cortar? No tengo tiempo, Javier. No tengo tiempo. O sea, los mediodías... Los tengo ocupados ahora, que es cuando yo me movía a ir por el barbero. El mes y del mediodía. Siga, saga, saga, ¿eh? Tengo que ir. Pero tú, ya el otro día cuando fui a ver Misión Imposible, yo hay momentos que me emociono en la película y me pongo así, echado para adelante. Tú estás así todo el rato. ¿Tú estás nervioso? ¿Visteis a un cine tan cómodo? Uy, de vez en cuando... Sí, ¿qué pasa? Es que así me parece que no estoy prestando atención, vaya. Al revés, no. Parece que no me importe. Para mí estar aquí es rarísimo. Porque desde aquí la pantalla cuesta más de leer. Oh, vaya. Cuesta un montón de leer. Pues haberte puesto una camiseta de otro color. No, no, pero es que cuesta un montón porque es como tal. Este micro es... Esto está a los huevos ya, ¿eh? Bueno, ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Esta semana es la última. Vale. Es porque lo estoy moviendo, pero ya lo dejaré quieto. Vale, pues vamos a... Bueno, os preguntaba que todos... Dios. ¿Vosotros todo bien, sí? Bueno. Vamos tirando la calor, todo. Vamos tirando. Vamos tirando. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Pues vamos a empezar repasando porque hay cuarto hay que hacer un examen. Venga, va. Vamos a empezar repasando el PDF. ¿Hay un PDF? Claro, hay un PDF que he montado. Vamos a ver un poco repaso del curso. Repaso del curso todo lo que hemos hecho. ¿Cómo empezó esto del profesor Garlo? Bueno, pues empezó un día de verano de hace un año más o menos. Hace poco se cumplió un año del profesor Garlo. Y empezamos con Pac-Man. ¿Os recordáis? Yo recuerdo de cuando os dije yo... Ufa, si no llegaba mal examen, ¿eh? Si vais a ir a repasar una por una. No, no, no. Iremos rápido. Cuando empezamos con Pac-Man yo recuerdo que os dije ¡Hostia, Pac-Man! Y yo recuerdo en plan ¡Hostia, Pac-Man! ¿Seguro? Seguro que Pac-Man molará. ¡Hostia, Pac-Man! Ah, que nosotros dudamos. Si dudasteis un poco. Hombre, dudaría cada vez que lo pusieras. ¡No dudaría! Pac-Man está bien, está bien. Visto en perspectiva ¿no creéis que era el mejor comienzo posible? Bueno, fue un buen comienzo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Un buen comienzo. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ir pasando un poco las clases. Fijaos la primera jornada no estuvo nada mal. Sony, Prince of Persia. Buenas ilustraciones. O sea, yo pienso en la clase del Indiana Jones y para mí hace 24 años de esa clase. Hace un año, puño. ¡Qué loco! Aquí Francesco se compró el libro del Pac-Man aquello que comentamos que es la hostia. Se han puesto buenas ilustraciones aquí. Se han puesto buenas. Aquí sobre todo... Y no sabe la gente lo difícil que es porque los juegos antiguos no te creas tú que el artwork está... Dentro de unos años cuando vamos a la clase de esports, fútbol, club... Ese sí, ese sí. Historia de videojuegos, ¿eh? Fijaos que yo cuando seleccionamos el juego intento siempre que sean variados, si os fijáis. No se repite el género. Siempre deportivo, shoot'em up... Aquí hay trampa porque la de Virtual Fighter no es la... Creo que ha dado una edición especial o algo así. Es el remix. Es increíble esa ilustración. Es el remix. La historia de la ilustración. Katsuya Terada, el artista del juego. ¡Artista! ¡Charlie! Si me dices paso, ¿eh? Pasan, pasan. Un poco de repaso para recordar los juegos porque van a entrar estos juegos. Así que tenéis... También animar a la gente que se se ha perdido alguna clase. Esa imagen de las tortugas ninja me mueve unas cosas por dentro que no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Emociones, emociones. No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Emociones. Yo recuerdo también la clase de Gran Turismo. Gran Turismo. Qué mala ilustración, ¿eh? El Gran Turismo. Muy mala que la has dicho tú. Vale, vale. Se estaba comentando. ¿Qué pasa? Se estaba comentando que no entiendo en qué momento pareció buena idea poner una idea, una imagen en la que hay dos coches. Los dos están fuera de plano y en el centro hay el vacío. Bueno, pero... Esa ilustración. ¿Te gusta cuando dices? No, pero es la carátula original. Vaya crítico. O sea, se pone el arte oficial del juego. El de la serie. Claro, acaba de decir que ha puesto la del remix, no sé qué. Quiero decir, hay veces que no se pone. El arte oficial del juego no era el del Metal Slug con la Sertén saltando en la portada del juego. Bueno, porque era una recreativa, no tenía portada, ¿no? Bueno, luego salió el de... Bueno. Que no pasa nada, que no pasa nada. Recordad eso que no pasa nada de criticar. Primera consola, Virtual Boy. Se lo ha dicho tú antes que yo. Recordáis lo de la Virtual Boy, Que tuvimos una visita inesperada también ahí en medio del... Es como salió la araña, ¿eh? De la boxing. Es como salió la araña. Esa araña que llevaba ahí mismo, 35 años. 35 años. Si se hubiese quedado guardada, pero se puso delante de mí y me echó cojones. Bueno, ¿qué quieres? Por haberte quedado quieta. Pobrecita, pobrecita. Ese 25. Muchísimas gracias. Mucha suerte de que suelta la consola. Especista. Ojalá te toque la Virtual Boy es que no me acuerdo. Literalmente hay clases que hoy cuando hacía el repaso digo... La portada de las Natchez la hice yo. O sea, la puse yo. Yo no sé por qué, pero ya se la he hecho yo. En las que estuve si la recuerdo, hombre. Ya, pero yo estaba en todas y al final me hacía un cruce de cable. Yo estaba prácticamente en todas y aquí. Dragon Quest me moló un montón porque me compré los juegos japoneses para hacer esa clase. Toma, ¿eh? Con su mitad. Me compré los juegos japoneses. Uy, Luigi's Mansion. Especial Halloween, Luigi's Mansion. Recordad que el examen era de juegos de Halloween. NBA Jam. Es verdad que se tuneó el Kahoot y todo. Esos son los fantasmitas. Se tuneó el Kahoot. Yo recuerdo mucho de la de NBA Jam que teníamos el juego ahí en la arcade. Ahí un rato, ¿eh? Remonté al final con los Bulls. Neo Geo también hicimos. Mega Man. ¿Qué más? ¿Qué más? Hostia. El Pokémon, ¿no es verdad? Cuando veniste disfrazado. Te asesoró, ¿no es verdad? Es verdad, buenísimo. Es un momento. Tengo unas clases, tú. Un momentazo. Warcraft. Os diré una cosa. Hay dos clases que para mí son las dos que creo que me han salido peor y que estoy más decepcionado. Eso es muy crítico. Una es la de F0. Devuelve el dinero. La de F0, lo devuelvo. Luego me dices la cuenta. La de F0, que yo dije, hostia, la tuve que preparar muy rápido como antes de venir. Realmente no preparé mucho. De hecho, hice F0 porque dije, uno que me lo conozca, F0. Y luego la otra que me salió como peor. Y el otro día en la fiesta de los friends que hicimos en las veces en cucheras, en cucheras, vino un friend que me dijo, mi favorita la del Tetris. Y yo para mí la del Tetris fue la peor que he hecho. El Neoyen dice, lo ha acertado, ¿eh? ¿Sí? Aquí está el Tetris, ¿ves? Es que el Tetris es la que yo considero que hice peor. Aquí hay una rareza, la clase 28 es rareza, el juego más reciente, ¿no? Luego me has hecho alguno más actual. Sí, alguno más actual. Sí, yo no me acuerdo. El Zelda Breath of the Wild. Ah, claro. El día 25 para mí fue especial porque es mi juego favorito ever, que es el Ocarina of Time. Ojo. Pero aquí hay una cosa importante porque en la clase 28 el Puy me dijo una cosa que creo que mejoró mucho a la clase que dijo hace el examen al final. ¿Te acuerdas, Puy? Hace el examen al final y eso para mí cambió muchísimo las cosas. Hombre, es que... Desde ahí ha remontado todo. Ha remontado. Ha remontado. El doble de gente. Sí, no es, que no llegamos. Me compré el piso, me compré el coche. Eso. Dragon Ball, que se podría hacer muchas clases de Dragon Ball. Cartucho genérico. Es increíble que Half-Life haya llegado a ser lo que ha sido con esas ilustraciones. Sí, sí. Es un poco... Gordon Freeman. Es Paul 24 casi, ¿eh? Gordon Freeman. Gordon Freeman, así te dibujan bien. Había pensado, Freeman, que te pusieron las gafas como para arriba también, ¿sabes? Había pensado, en lugar de hacer un examen hoy, hacer como una especie de... Baile. No, de baile no, Puy. De baile no. Hacer como una especie como de torneo de Dragon Ball, de esos que se ve el torneito, y decidir cuál ha sido el mejor juego de la primera temporada, ¿no? Pero pensé, hostia. Son todos buenos, son todos buenos. Ponenlas de cuatro en cuatro, más sencillo. Sigo, eh, sigo, que si no nos acabamos. Que queda un minuto, ¿eh, para el examen? Queda un minuto, queda un minuto. Venga, va. Wonder Boy, muy bonita ilustración, Tomb Raider, regulera, porque en esa época... Está bien, muy representativa, muy bien. Claro, es historia, es historia. En su contexto, muy buena. La de Ahorran, increíble, Ahorran, mágica, mágica al splash, vaya. Es que esa es Tomb Raider de la época cuando jugabas en PC y te ponías a explorar las carpetas del juego para sacar los renders que te ponían mientras se instalaban para usarlos de fondo de pantalla. Bueno, ahora ya no se hace tanto, ¿no? Lo de la carpeta de Wallpapers. Es verdad. ¿Cada usuario en su ordenador? Yo sí. No, los juegos, los propios juegos. Ah, sí, había. Yo compré hace poco, poco, uno que tenía y me sorprendió. Igual el Vanquish, uno de Platinum Man's Team. Uno de estos. Sigo, eh. Puede ser. Fijaos aquí la conjunción de historia de los videojuegos. Muy bonita la de Dreamcast, muy bonita. Pero fijaos, o sea, yo pienso que esta debe ser la diapositiva como más... La peor clase esa. Potente, la peor clase Tetris, pero Tetris, Super Mario Bros, que me encantó que hicimos juntamente con el estreno de la peli. Chrono Trigger, que es una clase que hice porque tenía prisas y no podía prepararla. Otra vez. Chrono Trigger. Y Dreamcast, que por cierto, al llegar a casa, no sé si lo comenté, pero ya no funcionaba la Dreamcast. Uff. No sé si se rompió en esa clase, pero el lector se fastidió. Pero si no la usamos, ¿no? No, no la usamos, pero sé de moverla, pero ya dejó de funcionar. Pero también te digo, si el lector tiene una solución facilísima. Chicos, la repara, ¿no? No, no, ya lo digo nosotros, pero que las lentes de las consolas se cambian fácil, que no es cualquier sitio se la cambia. Yo te doy una Dreamcast, no es lo de menos. Maravilla. Tengo tres. Final Fight, parece muy guay. Te iba a decir ni uno malo, no, no, coño, está el ET. Bueno, yo creo que le pillamos respeto, ¿eh? Se le pilló respeto a esa clase, ¿eh? Al saber de qué va, lo de construir el cancharro ese, ahí ganó, ¿eh? Que siendo, ¿qué llevamos? ¿Cuándo empezó la sección? Hace un año. Hace un año. Pero en verano empezamos, porque sería en septiembre o por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se han hecho un montón de clases. Un montón de juegos y, bueno, si la gente se matricula aquí en masa, pues se continuarán haciendo muchas más clases. Muy bien. Vale, solo y cuarto. No sé cómo vamos el tiempo, hay un reloj ahí fantástico. Vamos a hacer el Cahoot. Lo vamos a hacer ya, a diferencia del resto de días, porque luego hay más cositas, ¿vale? Así que... Yo no me he apuntado. Zuli, Zuli, yo tampoco me he apuntado, ¿eh? El código de Cahoot. ¿Dónde está mi abuelo? Pablo, pon esta escena, que la gente va entrando así cuando ve esto. A ver, apuntas, apuntas, tranquilo. Zuli, muchísimas gracias. Muchas gracias en su otra consola. Ya sabéis, Peñita, sacad el móvil, os metéis en Cahoot.if, ponéis el código ese y desde el móvil participáis y desde vuestras teles veis las preguntas. A ver, me voy a meter, que yo tengo la aplicación descargada. Quizá más tarde, la verdad, no sé qué me preguntas. Mañana también. 626, 670. Hay un poco Midsommar, que no me gusta, pero me lo voy a dejar. A ver cuál me han puesto a mí. Uy, Midsommar. A ver qué me ponen a mí. Marísima, de las peores películas que he visto. Me va a poner mi nombre y mi apellido, no. Ahí me han puesto Un búho con un pipo, tú Esto no sé qué significa, pero bueno Tú nos lo dices, ayer viniendo Un chupete Ayer viniendo O sea, caminando por la calle Había una ventana aquí al lado Y tenía un búho fuera puesto ¿De verdad? ¿Por qué me dices que sí así? Has sido invitado a Hogwarts Pero no sé si era de verdad, es mentira el búho Me suena eso Pero quiero decir un primero, muy cerca Lo ven aquí como a mano Y entonces fue como, será un muñeco Porque las ventanas están cerradas y el búho está ahí apoyado En el pollete, o sea, saldría volando Y se iría si quiere Pero se movía la boca, hacía así Es para espantar a las palomas, dicen Pero es como un animatronic Sí, yo creo que sí Es hora de animanía Oh, necesito eso, mi pollete Nos pagan por trabajar Y giran la cabeza, vale, vale Es que yo decía, le veo ciertos movimientos O sea, se mueve No puede ser Por aquí en Barcelona hay unos cuantos Quiero eso, quiero eso Hay unos cuantos animales exóticos Que viven en pisos Y que se conocen En plan, yo no me lo sé Porque me da un poco igual todo esto Pero Que el vecino que tiene una En la frontera con la leyenda urbana Dicen en Balmes con diagonal Hay un marco de eso En el tercero, te sigo, te sigo Otro dragón de cómodo Una mierda Cómo están los máquinas Au, me quiero comprar un búho de esos Compres un dragón de cómodo 12 euros el búho en los prime de ahí Esta noche lo cojo Esta noche lo cojo Bueno gente, va, últimos 30 segundos para apuntarse el examen Que lo hacemos un poquito antes Repíteme el planning ¿Cómo era? ¿El planning es? ¿Cuánto tenemos? Hasta el 35 Hay tiempo Porque os explico el examen El micro este con este emisor no funciona bien Vaya Bueno, tranquilos Mientras se escucha un poco Ya lo tenemos Os explico el examen de hoy Es un examen más rapidito Preguntas de 20 segundos Vale, 20 segundos Por eso hay más preguntas Pero para darle un poco más de ritmo Porque claro, si hiciese 20 preguntas o más Como siempre Estaríamos hasta mañana ¿Vale? Así que tendrá un poco más de ritmo el examen Para poder hacerlo todo ¿El ritmo? Entra todo Entra todo Puy, ¿cómo lo ves esto? Bufo libre Entra todo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo ves esto? ¿El qué? Entre todo Ah, que te refieres a que de todo Yo la veo bien ¿Cómo la selectividad? Ya que yo la selectividad no la hice Pues así me puedo curtir ¿Hay septiembre? ¿Hay septiembre? Por si la gente... Hay septiembre Hay septiembre Hay septiembre ¿Vale? Pues cuando queráis podemos empezar ¿Usted mismo? ¿Tienes ahí el... Yo estoy regalado hoy Ya hay 150 personas Para adelante va Para adelante Venga va Todo el mundo Venga Yo estoy deseando ya la merienda A ver cómo está el corazón ese Empezamos, ¿eh? 3, 2, 1 Habría que sacarlo de la nevera Un golpito de microondas Y se queda muy tierno Examen final Vamos para allá No cabe, ¿no? ¿Estáis listos o qué? Bueno Profesor, examen final ¡Oh! Kawashima Kawashima enfadado Vamos para allá Venga, ¿eh? Uno tras otra A ver qué nos pone ¿Qué nivel de Pac-Man Es conocido como la kill screen? La pantalla de la muerte Os he puesto 4 opciones aquí Seguro que me he equivocado ¿Qué pantalla de Pac-Man Es conocida como la kill screen? Código de color Código de color Código de color Código de color Javi dando pistas Javi dando pistas Javi regalando pistas Me da igual Me da igual Bueno, bueno, bueno La tela La pantalla La kill screen La tela 256 La mayoría Bien Muy bien, muy bien Seguimos, va ¿Qué es que...? ¿Cómo va la cosa? Jesús Asega siempre Deoyín Jesús Asega Javi Moya Duruman Bass Duruman Bass Siempre suspendo Voy a probar Venga Ahí está, aguantando Venga, siguiente En la personalidad De qué político No, facilísimo ¿Se basa el carácter de Sonic? Facilísimo Es que va Hoy es fácil De azúcar Bueno, porque es un resumen A lo mejor te acuerdo Pero no hay Diapositiva posterior A la pregunta No, vale, vale Hay que darle ritmo Hay que darle ritmo Que fluya Hay que darle ritmo Personalidad de Felipe González De Bill Clinton De Gorbachev De George W. Bush Mire usted Hombre, código de color Por segunda vez Ya no lo quería decir Para no facilitar La labor de... Bill Clinton Esto se comentó Que Sonic se basa En la personalidad De Bill Clinton Esto caló, eh Bueno, supongo que por descarte Se puede también adivinar Pero... Había uno que ha puesto Felipe González Vienen a la risa Vienen a la risa Venga, va, siguiente ¿Cómo va la cosa? Cambios, eh Hombre Cambios, cambios Un jubisop, eh Venga, va Es que yo soy el típico repetidor Vaya, 42 años Miguel A. Vega Venga, va ¿Qué técnica utilizó Jordan Buechner Para las animaciones de sus juegos? Karateka La colonoscopia La colonoscopia La colonoscopia me gustaría, eh Cucu Trash ¿Qué técnica utilizó? Venga, va Me gusta mucho Yo quiero jugar al karateka, eh Estoy muy hypeado desde ayer ¿Sí? Es muy sencillito el karateka Tiene uno de los mejores finales De la historia de los videojuegos, eh Creo que sale en el trailer Poca vez de saca cero una respuesta Venga, va ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, eh Otoscopia Muy bien, muy bien Nadie ha puesto colonoscopia, eh Vale Venga, va ¿Cómo va la cosa? A mí no me mueven de ahí ya A mí ya no me mueven de ahí Seguimos, venga ¿Cuántos colores mostraba Indiana Jones and The Fate of Atlantis en pantalla? ¿Cuántos colores mostraba? 128, 156, 512 O 1024 Todos los marrones que hay, ¿no? Como un juego de Xbox de 360 El estándar VGA Estándar VGA Yo le he dado el segundo Hay más o menos colores que en un GIF aquí Por ahí, por ahí, eh Vale, bien Bien, bien, bien 256 La mayoría la tiene bien Perfecto Muy bien, hombre Muy bien, muy bien A la mierda me ido A tomar por culo Pepa, aquí remonta El 25 Marc Max también mítico de todos los exámenes Venga, va ¿Cuál fue la primera entrega numerada de FIFA? La primera con número, eh 93, 94, 95, 96 ¿Cuál fue la primera con número? La 1, la 2, la 3, la 4 Y es por fútbol No la primera No la primera La primera que tuvo el número en la portada Panasonic, eh Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Te he visto muy rápido, Pui Yo me he fijado, eh Te he visto muy rápido Totalmente Además, tú eres de los que dicen FIFA 94 Claro, evidentemente Ya, ya, no sé Va a pillar, va a pillar Esto ha sido duro El FIFA no Es que te he visto rápido Y lo sabía Yo me he copiado del Pui ¿Y él lo sabía? ¿Qué? ¿Tú lo has aceptado? No, claro, ha dicho en numerada Yo he dicho el primer FIFA Lo ha destacado A mí me suena FIFA 95 A mí me suena FIFA 95 Además, hemos visto la portada hace un momento Sí, la hemos visto antes Sí, sí, sí FIFA International Soccer Que sí, que sí Si no, no sé Es legal totalmente Yo no me he quejado Malium dice que es legal Es legal, es legal Es 100% legal Está bien tirado La hemos visto hace 5 minutos FIFA 95, además Es el único FIFA exclusivo De una sola consola ¿Os acordáis de cuál? Mega Drive Yo, hombre Yo me enfadé en mi comunión Porque me creéis Me ha gustado Lo habéis dicho muy bien Venga, va Jesús Aseca Es mítico también Francesco, Gavan Sí Ha estado aquí ¿Y trajo croissants? Está seguro Venga, va ¿Cómo se llama la nave de Gradius? Marisa Código de color siempre No falla Ante la duda Código de color Hostia, Javi regalando Pregúntale Bueno, porque yo ya estoy fuera Entonces, yo ya no me quiero… Es muy bonita esta nave, ¿eh? Porque es la de After Partner, pero le ponen cosas alrededor. Yo me la compraría. La Big Beeper, totalmente. Había en… Yo. En Gen of the Enders hay algún tipo de homenaje. No hay un robot con un nombre similar. Pues, eh. Yo ayer empecé a fantasear con el Armor Call, que me va a gustar y va a estar bien. Eso lo jugamos en Colonia, tío. Empecé a fantasear con… Como pongo un skin de un Eva. Bueno, se la puedes hacer, uy. Que los pintas tú. Ya, pero quiero decir que se parezca… Ya hay algo que ya he visto. No tienen el cuerpo de Eva, pero… Que sí, que sí, que pueden hacer los dinámicos. Uy, pero tú no has visto los que hay como ágiles, que son más finos más de eso. Lo hay, lo hay, lo hay. Hay como clase y hay… Perdón, no he interrumpido, profe. No he interrumpido. Si es para hablar de Vangerion, no se puede interrumpir. No, perdón. Bueno, venga, vamos allá. Abri, tranquilo, ya subirás. Hoy he visto, luego os cuento, luego os cuento. Venga, va, seguimos. 8-bit combo, 8-bit combo que me pilló diciendo una mentirilla ahí en el grupo del profesor Gablo, eh. Hostia. Dije una cosita que no fue verdad, hasta hace poco, eh. Hostia. El 8-bit combo… ¿Cómo se llama la placa arcade sobre la que corría Virtua Fighter, el primero? Atención, la placa arcade del Virtua Fighter. ¡No! Hostia, yo me he copiado del P, me cago en tu padre, tío. Estaba pensando en Street Fighter, no sé por qué, y he visto el dibujo de lo último. ¡Me cago! ¡Virtua Fighter! Hostia. Hostia. Yo iba a poner la Model 1 y… No, no, claro que es la Model 1. Y claro, he visto el P, claro, el verde… ¡Ohhh! 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 Gracias, gracias. Pues yo no voy a ser menos, vaya… Hostia, estamos dando una lección, eh, que no hay que copiar. Sí, sí, sí. Dos copiadas, dos fallos. O sea, yo me sabía que era Model 1, pero he pensado que si no se lo sabe esto el P… Yo que pensaba que la aparcación la necesitaba yo, eh. ¡No! Yo estoy en la mierda. ¡Uff! Cambios, cambios, cambios aquí. ¡Bien, bien, bien! Tiene que estar muy repartido esto, porque yo no estoy muy abajo, habiendo fallado ya unas focas, eh. ¡Venga, va! ¿Cuál de estos juegos no fue desarrollado por ID Software? ID Software. Uno de estos no fue desarrollado por ID Software. Piece of cake. ¡Uff! Pistas, pistas. Pistas aquí. Bastante bien la voz, eh. Ya, pero yo me he equivocado. Bueno. Primer juego que jugué online, eh, yo. Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D fue desarrollado por 3D Realms. Durante toda una vida. Venga, vamos allá. Hay cambios todo el rato, eh. Me encanta el examen de… Sí, pero Jesús no se va. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Venga, va. ¿Cuántos bits tenía la Virtual Boy? 8, 16, 32, 64. ¿Cuántos bits tenía esta consola? Tiene que ser lo máximo, ¿no? No sé, no sé, eh. No despistes a la gente, claro. Aquí no lo pregunto, bro. No creo que funcione el código de color aquí. Ya, ya. Aquí están dos pistas. Puede que 32, ¿no? Puede, puede que 32. Puede que 32. Bien, 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 bien. Andy el Grande. Easy, easy, easy. Ole, ole. Venga, va. Se está posicionando, eh, los tres primeros. De juego, eh. Esto es como el Tour de Francia, eh. Susa Secas tiene todo ahí, todos detrás. Venga, va. ¿Qué compañía desarrolló los primeros juegos de las Tortugas Ninja? Bien. Venga, va. Los primeros juegos. Y los más míticos, de todo. Los más míticos. Buena ilustración esta, eh. ¿Cuándo la película? Ya mismo, ya. ¿Qué, no? Nickelodeon. El otro día presentaron los juguetes, ya. Vosotros sois un poco Tortugas Ninja, eh. Bueno. Más Tortugas Ninja, la verdad. Yo sé que hasta llegó. Tortugas. Konami. Las verdes. Las verdes, las tortugas de Konami. Verde. Una pista. Pues he dado. Venga, va. ¡Uf! Ha habido cambios. Neoshin sube en primera posición. Pep vuelve a la clasificación. Venga, va. Seguimos. ¿Qué juego desarrolló Polyphony Digital antes de Gran Turismo? Lo vimos, lo vimos. ¿Dónde? Venga, va. Mejor, mejor, de hecho. Es su mejor juego hasta la fecha. ¿El mejor juego hasta la fecha? Hombre. No, no pidieras el respeto a Gran Turismo. Bueno. No, no por problemas de Gran Turismo, sino por mérito de este. A ver, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será? El Motor Tune Grand Prix. Ha estado aquí la gente dividida, eh. Dividida aquí. Venga, va. Siguiente. Pequeños cambios en la clasificación. Pero no se mueve. Ah, no, no. Ha subido Neoyin. Con el ordenador del PUI, claro. Tiene una velocidad ahora. Venga, va. Mira, detrás de ti. ¿Qué pasa detrás de ti? Inbécil. Hay un piratazomb... No, no hay un imbécil. Hay un piratazombi. Hay un inspector de hacienda. Hay un moro de tres cabezas. ¿Hay un piratazombi. Hay un piratazombi. ¿Qué hay ahí? Bueno, me gusta escuchar muy de fondo los sonidos de FX del cajote. Las palomitas. Las crifetes. No escucho nada. Soy sordo, eh. En serio, no escucho nada. No escucho nada. Pues sí, hay un problema. Sí, no sé yo. Joder, todo el rato. Apunta esto a lo del médico. Sí, sí. Porque el alma y nada. Escucho el ventilador. No escucho nada. Pero nada. ¿Qué hay detrás de ti? Mira detrás de ti. Pues hay un mono de tres cabezas. Mítico momento de Monkey Island el primero. Y fijaos que pensaba que fallaría la peña, pero no, no. Esta es la más fácil hasta el momento. No lo sé, eh. No lo sé. Pero hay seis personas que han votado que hay un hater del puy, eh. Bueno. Porque están por todas partes, la verdad. Me gusta mucho cuando ya no tienen nada que perder. Cuando llega un punto del examen en el que ya te sale más a cuenta la broma. Vale. ¿Cuándo sale lo del Sea of Thieves? Yo quiero jugar a eso. Uf. Dentro de poco, sale en verano. Hicimos algunos mixes, Javier. ¿Cómo se llama el creador de Rayman? El creador de Rayman. Venga, ese buen gif. Hombre. A ver, voy a fijarme ahora. Ah, sí. Un poco se oye. Claro. Un poquito, un poquito. Pensaba que lo había dado sin mirar. El creador del Rayman. El Michel, el Patrice, el Eric o el Jordan. Venga, va. ¡Michael Jordan! No, el Jordan Mechner. Voy, el Mechner. El Michel Ancel. Venga, que está tranquilamente ahí. Tengo ese cual. Santuario de animales, eh. Sí, sí. Santuario de animales. Una persona que sabe. Uf. Ese juego ya no lo sacan. Uf. Cambios, cambios, eh. Hoy ya está. Hoy ya está aquí. Vamos. Que se ve que no va a seguir trabajando. Va, siguiente. ¿Cómo se llama ese robot que aparece en Snatcher? Este también. Este robot que aparece en Snatcher. Una pista. Es un juego Snatcher de Hideo Kojima. Es una buena pista esta. Como lo puso en el 4, eh, también. Como lo puso en el 4, también. Bueno, ya más pistas no puede ser ya. Yo le he dado como probablemente todas mal en este... Bueno, porque pues te has relajado. Sí, sí. Yo tenía el robot Emilio. Yo tenía el robot Emilio también, eh. Pero... El robot se llama Emilio. Robot Emilio. Que tenía un aro de básquet aquí. ¿Os acordáis? Se le bajaba como un aro de básquet y le tiraba la pelotica. En la puta cara. Tenía como un... Y decía... ¡Uh! Genial, amigo. ¡Uh! Genial. ¡Chaval! ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Pum! ¡Pum! Me gustaba a mí el robot Emilio, eh. Era el robot Metal Gear del Snatcher de Kojima. Le dedicamos una clase. A ver si se ha movido esto o no. Fueron las clases que tú estabas de permiso de paternidad. Es que claro. Aquí te las perdiste. Mira, buen intento. Te las perdiste. Estabas ahí, pues, haciendo de padre. Sigo, eh. Ah, por eso hice la multa. Como trajo el de MeraCD, eh. ¿Cuál de estas frases nos suena en Resident Evil 4? ¡Uh! Detrás de Team Bézil, morir y vivir. ¡Agárralo bien, brother! O ya son las desplazadas. Lo tienes... ¡Bien! Está repe, eh. Bueno, todas son repes. ¿O no? Todas no, ¿no? Esta ha repetido dos veces, porque me hace muy tarde, tío. ¿Dos veces ha repetido esta? Esta sí es la única. ¿Pero todas son repes? No, hasta ahora. Sí, todas son repes. Igualmente os digo una cosa. El examen no es tan fácil como copiar y pegar, porque tienes que hacerlas una por una. Meter las fotos una por una. No, no. A mí me parece bien, eh. No juzgo. Pero que es un Greatest Hits. Es un Greatest Hits. Sí, sí, sí. Agárralo bien, brother. ¿Quién lo dijo esto? Josué Irion. El reverendo. Ahí está, el reverendo. Sigue en activo. Los Nintendos. Segas. Super Nintendo. Playstation. Whatever. Venga, seguimos. Los japoneses descubrieron. Hermano, presto atención. ¿Para qué consola salió la primera entrega de Luigi's Mansion? Venga, esto no me la falléis esta. Juego de lanzamiento. Luigi's Mansion. ¿De qué consola? Bueno. De la 64 de Gamecube. Un buen logo, eh. Nintendo DS. La Mega Drive. La Mega Drive. La Neo Geo. La PSP. Playstation. 2. ¿Te gustaría Pui? Una. Pui, este no está en la Playstation, eh. Legend Mansion. No puedes jugarlo ahí, eh. Bueno, va. Gamecube. Mucha gente lo sabía. Perfecto. Quedan poquitas, va. Quedan dos minutos, eh. Quedan dos minutos aquí rápido. Venga, va. Siguiente. Quedan muy poquitas. ¿Qué juego de lucha fue desarrollado por la misma compañía de NBA Jam? Juego de lucha. Parecidísimo. ¿Vale? Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat o Rise of the Robots. Más malo el Rise of the Robots. Madre mía. Yo tenía un póster de la Hobbit del 2, eh. Que le dieron, le dieron portada y todo. Rise of the Robots. Que se intentó, se intentó. El juego favorito del Javier. ¿Vale? Es el tuyo favorito. ¿El Luigi's Mansion? ¿Por qué lo dicen? Supongo que por el Luigi's Mansion. Eh, a mí no me gusta el 3, pero el 2, por ejemplo, sí me gustó. Pues ahí está. Yo he fallado, eh. Era el Mortal Kombat, eh. De los creadores de NBA Jam. Venga, va. Anda. Había censura ahí, eh. ¿Cuál es el nombre de Megaman en Japón? Astro Boy, Rockman, Rocketman o Robot Boy. Vaya dibujo, eh. No tienen vergüenza. Fantástico, eh. Mira, Midway, entonces. Era Midway, oye. Sí, sí, sí. Midway dibujo. Pero ese dibujo está fenomenal. Este dibujo me parece precioso. Está fenomenal. O sea, es buenísimo. Bueno, pero ¿tenéis alguno un título de ilustración? Es Astro Boy, es Astro Boy, es Astro Boy 1-1. El Rockman. Rockman azulete, azulete. Ya quedan muy pocas preguntas, ¿vale? Vamos allá. Durísimo, eh. Ah, pero es verdad, ¿no? He bajado. NeoGym, MarMax, Francescus Pep, EgoGamer. Tenía un colchón ahí, eh. ¿Qué nombre recibe la versión doméstica del sistema NeoGeo? La versión doméstica de NeoGeo. M-U-V-E-S. Ah, ya me acuerdo. S-N-K-A-S. Código de color, código de color. Bueno, código de color a medias. Bueno... Ah, pues ya ha fallado también otra vez. El código de color te da la respuesta del 50%. Ya ha fallado todo. Es como la empresa esa de si estás sordo. Sí, exacto. Que voy a tener que ir yo, ¿no? Yo estoy yendo ya para allá. Que he igualado todo, eh. Me gusta este examen. NeoGeo AES. Yo he fallado un montón y no estoy muy mal en la clasificación. Es que a mí me sorprende eso. Yo he fallado la mayoría y estoy en el 34. Bueno, es que... Ahí es la mierda todo, eh. Marc, Max, Francescos, NeoGeo, Pep, EgoGamer... Como ha subido NeoGeo, eh. Quedan muy pocas. Completa la letra. Llegaré a ser el mejor. El mejor que habrá jamás. Quiero ser tu Pokémon. Dime, ¿qué me dejarás? Pues no recuperes estas, a ver. Que tuvo... Hubieron quejas. Hubo quejas. Hubo quejas en su momento. Ah, bueno. Porque en LATAM no era igual. Es que yo no te comé. Pero es que fijaos que la mayoría son... Pues si la cantas cada día. No, pero en nuestra parte. Cántala, Pui, cántala, Pui. Ah, aleatorio. Yo canto siempre... ¡Es Pokémon! Pero no la sigo. Y digo... ¡Te contamos! Y el final... ¡Pokémon! Es verdad que es el final. Pero no sigo a partir de ahí. Es verdad que es el final. Bueno... Bueno, si hubo quejas de LATAM espero que se tomase nota. Porque es mi causa de ser entrenador tras mi gran prueba real. Esto es un himno. Es un himno. Es verdad. Vale, pues llegamos ya. ¿Cómo acabó el Ash, eh? Ya... Campeón. Campeón de campeones. Ya no salen los dibujitos. Atención porque... Ya lo sabía. Porque vamos así. Marc, Max, Francesco, Neogin, Pep, David. ¿Puedo ir a Neogin? Sí. El caparazón azul. ¿Vale? Ya viene el caparazón azul. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos. Venga. ¿Cuál fue el anterior nombre de Blizzard Entertainment? ¿Micro Pen? ¿Micro Pros? ¿Silicon Knights? ¿Silicon Synapse? ¿Brother Boomer? Muchos Silicon, ¿no? Una de esas será. Y será azul, pues será Silicon Knights. Yo le he dado a ese, pero tampoco te creas. ¿Sale? ¿Sale Silicon Knights? Yo he puesto Micro Pros, la verdad. ¿En Dave the Diver sale? ¿Quién sale? Me lo he perdido esto. Jesús. ¡Ah, el Ash! ¡Oh! ¡Silicon Synapse! ¿Ves? Pero hoy no podía ser tan fácil el examen. No podía ser tan fácil. Marc, Marc, dale duro porque... Todavía queda otra pregunta. ¡Ah! 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 Yo había instalado ya la aplicación. No podía ser tan fácil. Este es Pep ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿El Silicon Knights? ¿Qué traman? O sea, el Dennis Dayak iban a volver con un Kickstarter. Algo... Algo... Una trama la... Ahora mismo, Luis y Speth. Te vas segundo. Increíble que Luis... Pero ya no pillo a Marc Max. No pillo a Marc. Vale, última pregunta. Ahora sí. ¿Qué juego de combate espacial fue programado por estudiantes del MIT en el 62? El primer videojuego de la historia. Acabamos con el primero de todos. Que lo comentamos en la clase de El Pong. En la clase de El Pong. Primer juego de la historia. Considerado como juego con todas las de la ley. ¿Vale? Simplemente. Aquí hemos ido a cerrar el círculo, Javi. Mira, ha puesto una interrogación y el juego iba a una aclimación. Vamos a enviar. Space War. Space War. Yo me la sabía, me la sabía. Era fácil. Ya acabamos el examen. Yo estaba ahí. Vale, aquí tenemos aquí... No, tú no estabas ahí. Tú no estabas ahí. En la nave, en la nave tal. Las naves espaciales... ¡Oh, Dios! Perdón, perdón. Perdón. No ha pasado nada. Vale. Ya está, Javi. ¿Te devuelvo el control? Sí, ¿volvemos a clase? A mí me han dicho... Ah, bueno, no, no, no. Hay que ver. Gracias por participar, el Profesor Dando. Esto no es de Photoshop, es real. Esto es real, 100%. Bien, Profesor D. No ha sido la guía. Pues venga, en tercera posición... Neogine. Buena, Neogine. Clásico 3, Clásico. Gracias, gracias. A ti nos hablamos también. También ahí, Clásico. Ni Choma, y Marmach. ¡Adiós, Marmach! ¡Marmach! 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 ¡Que ganón! ¡Que ganón! Francescus y Lurling. De la Assassin's Creed. Francescus y Lurling, de cuarto y quinto, que también han ganado muchos y son también habituales. Ha ganado muchas cosas. Cuando quiera pongo lo que me dices. Sí, ahora, pues bueno, hemos llegado aquí, al último examen, y ahora vamos a la ceremonia de entrega de notas. ¡Uf! Y de graduación. ¡Uf! ¿Vale? Tenemos una música, Javi, para hacer la ceremonia. También otros exámenes. ¿Lo pongo ya o no? Está muy bien, está muy bien. En mi hacer exámenes tipo test me gusta. Venga, va. Que me parece una actividad divertida. Pues sácate el carnet, sácate el carnet. Es una cosa natural. Es como lo de hacerme preguntas en Instagram. Voy a poner el flojito. Porque nos gusta responder cosas. Que te hagan preguntas y responderlas. Vamos allá. Ay, espera, que se ve el vídeo aquí, mira. ¿Se ve el vídeo? Ya está. ¿Se está escuchando la música? ¿Se escucha música que os suena? Pero muy bajita, creo. Bueno, claro, para ver si no nos desmonetizan. Dale un poquito de chicha. Santano, muchísimas gracias. Vale. Esta es la música que sonó. No se escucha, eh. Es un juego muy conocido. No se escucha a las orejas. Se tiene que escuchar, no me jodas. Flojito, pero sí. ¡Ojo! Ciberteam. Muy buen. Pero lo ponía, eh. No tiene ningún mérito. ¿Dónde lo ponía? El vídeo que se veía. El vídeo de YouTube salía aquí en pantalla. Vale, 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 vale. Esta es la música que sonó durante los Juegos Olímpicos. Una de las que sonaron, de Japón, ¿no? Y ese libro de Final Fantasy que me parece apropiado porque no voy a poneros ahora Gaudi Amosigitur que me parece muy aburrido, ¿vale? ¿Quién? Vamos con la música de cuando te gradúas. ¿Vale? La música épica de Final Fantasy. Ajá, ¿cuántas más? Cuando se graduó mi hijo. No se está broma, pero se graduó. Pusieron el parvulario. Rosalía. Pusieron la de Gladiator. ¡Qué viste! Volveremos a vernos, pero aún no. Yo me emocioné bastante, vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están ya con las dos, ¿eh? Están rodando ya. ¿Qué dices, hombre? Sí, sí, sí. ¿Pero con Máximo Décimo Meridio? Es que... No quiero hacer spoiler, pero no lo puede ser. Esto lo he leído yo también. Clases, ¿escuchas un poco la música de fondo para darle un tono emocional? A mí me gusta la director. Se habló mucho de la tontería de las flechas, de las banderitas y los tejanos. Encontrar el fallo. Es un peliculón la director. Pero por el sin guión ni nada. Yo reivindico a Ridley Scott. Uy, Javi, ¿qué pones en serio? Hay que poner las pelas. Voy a ir por edad. Empezaremos por el más grande de todos. Veterano. Nuestro Javi, ¿vale? Voy a hacer un poco las notas. Os lo voy a decir en voz alta un poco la valoración del curso, ¿vale? Sí, claro. ¿De acuerdo, Puy? Sí, gracias. Vale, nuestro delegado, Javi. Javier Moya González. Esa es mi cámara. Responsable, mira cámara. Es una persona responsable. Sí, señor. Padre. Organizado. Ordenado. Está muerto, sí. ¿Estás de acuerdo? Todo bien. Hacemos una valoración, Puy, las notas. Imagínate que… Se distrae con cualquier cosa, tienes que decir. A ver, el Javi ha llevado la parte técnica. Sí. Hubo un día que sustituyó al profe, que hiciste tú la clase, que hiciste con un Photoshop. Verdad. Hiciste aquello. O sea, agradeció mucho porque no tenía Covid, no podía venir. Y el Javi hizo la clase él solo. Fíjate, que yo no me acuerdo. Hizo la clase él solo. A ver, yo no me acuerdo de eso tampoco. El Javi. Esto pasó hace principio del curso, ¿no? ¿Pero era una clase canónica o no? Clase canónica que no se puede hacer porque tenía Covid y la hizo el Javi entero. ¿Pero era una de estas que hemos visto ahora? No, pero en su casa ahí, haciendo el logo del Profesor Garlo. Ah, coño. Me cago en la leche, vale. Me cago en la leche, vale. Bueno, pero seguí tus pasos y luego en el programa 500… Pensabas que había de haber la clase en directo y digo… No, pero en el programa 500… Hizo el Cahoot, él, el Cahoot, el documento. El documento. No, el Cahoot no, el Cahoot no. Photoshop, la miniatura. Lo que quiera, vale, lo que quiera, pero quiere decir que no dio la clase, no la he impartido. Pero que hice un examen con un Cahoot en el programa 500, que yo he seguido los pasos… Que sí, que sí, pero que yo entendía que le había impartido la clase y digo… No, no, no. Pero bueno, esto… Acto responsable. Esto yo lo valoro como profe, profe. Bueno, que está bien, que está bien, que está bien. A ver, la progresión de Javi. Progresión constante. Yo diría que no, yo diría que he venido para abajo, yo no recuerdo… Pero es que ya lo hiciste muy bien, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Progresa adecuadamente? Número progresa adecuadamente, Javi. Bueno. Y destaca la parte artística. Bueno, claro. La parte artística, las miniaturas. Así que, nota, nota de Javi. Sobre y saliente. ¡Olé! ¡¿Qué dices?! ¡Hostia! ¡Tongo! ¡Tongo! Tenemos aquí, Javi, una cosilla. ¡Oh, no, no, no! Qué nervios, qué nervios. El regalo por las notas, tú. Tenemos un título. ¡Qué dios! Tenemos un título para Javier Moya González. De Juan Carlos I, rey de España, no ese. ¡Oh, increíble, Ame! Increíble, profesor. Pero que... Increíble. Tú sabes que este rey ya no está, ¿no? Que lo cambiaron. No, pues yo quiero este, yo quiero este. El jefe del servicio de gestión académica, Neomín. ¡Oh, oh, oh! El birrete. ¡Oh, bien, bien! ¡Al final sí hay birrita, hay birrete! Hay birrita, hay birrita, hay birrita. Increíble, ¿eh? Pero que está con mil. Ahí te lo pones. Ahí te lo pones. Está con mil. Luego tenemos una foto de la O. Me está gustando mucho esto. Me ha callado la boca. Me ha callado la boca, eh. Me ha callado la boca. Me ha callado la boca. Me ha callado la boca. El siguiente por edad. 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 Aquí se acaba oficialmente el GPP. Albert Redemption. Bueno, la Redemption. Me coméis los votos. Voto a esperar. Cuando vea otra conferencia Ubisoft lo arreglo. Pero luego leemos el texto, ¿eh? Luego leemos que hay un texto. ¡Mamá! Luego leemos el texto. Pep, el segundo. Venga, va. Por edad. A ver. Yo soy mayor que tú. Hostia. ¿Cómo decimos lo del Pep? Dale, dale. Dale, duro. A ver. Han destacado de Pep las argumentaciones de Pep. A ver si estamos aquí de acuerdo. Argumentaciones destacadas. Este chico argumenta mucho. Es un poco callado. Es un poco callado. En clase está un poco callado. Después está un poco más animado. Pero se las sabe todas. Además se mueven pocos. No solo está... Está fantástico, está fantástico. Hoy porque está aquí sentado. Normalmente lo veréis en los programas de los Profes del Carlos y así. Pero para no mover el micro, joder. Para no mover el micro. Oye, no, no, no. No critiques ahora a los compañeros. Te voy a bajar la nota, ¿eh? Puy, te bajo la nota. Y yo no sé sentármelo. No estoy cómodo aquí. Yo no sé sentármelo. No, no. Se pasan dos programas así. Y mirando aquí. El mejor sudando. Y mirando el chat aquí. El mejor sudando. Entonces el profe está aquí, pues, bueno, odiarlo, no sé qué. Y estás pensando. Pep, tienes que defenderte. Tienes que defenderte. Yo no tengo que defenderme de nada. Tienes que defenderte. No pasa nada. Si es un hecho de ser otro día. Las mejores chanclas también. Las mejores chanclas. Tengo más cosas. Las chanclas, sí. La uña esta me duele otra vez. A ver, el Pep, una cosa que ha hecho bien. Uf, es que está mal, ¿eh? Me la intenté cortar y la lié. Oh, oh, oh. Venga, chicos, que si no... No tenía que haberla mirado. Por favor, no quería haberlo visto yo eso. Uy, 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 uy. Es como... Es un plano corto de Ren y Stimpy, ¿eh? ¡Oh! Ren y Stimpy, Ren y Stimpy. ¡Oh! ¡Oh! ¿Habéis visto una ceremonia graduación más boicoteada que esta? ¡Oh! ¡No la he visto! Venga, que quiero tirar el gorro. ¡Ostras! Uy. Venga, va. Que te voy a bajar la nota. A ver, una cosa que ha hecho el Pep. Ha asistido al profe. Ah, que todavía el Pep, vale. Si no me ha dicho nada. En temas complejos. Sí. En temas complejos me ha ayudado. Como la compra Activision Blizzard. El tío ha asistido un poco más asistido. Hostia, ¿ha ayudado tú? No, no. No me ayuda, amor. Yo le envío Whatsapp al Pep. Soy prácticamente... En mi Wikipedia. En mi Wikipedia también. En mi Wikipedia es el Pep para hacer artículos de Activision Blizzard. Porque tengo muchas dudas. Y también muy buenos resultados en los exámenes. Así que, Pep, nota. ¿Qué nota tiene? ¿Sobresaliente? Sobresaliente. Muchas gracias, profesor. Sobresaliente. Ahora se la juega, claro. Lo pone aquí. Ya no es Puy. Claro, es Puy. De una manera... El diploma... Dice que conforme a un plan de estudio homologado por el Consejo de Universidades de Chichinabo. ¡Hostia! No me gusta. ¡Hostia! No se tome la broma esto. La de esto... Firma Neoyim también, eh. Firma Neoyim. Firma Neoyim. Firma Neoyim. Si quiere firmar. Luego tenéis que firmar. Luego enseñamos un poco el diploma. Es que tengo una versión para enseñar. Uf. Versión de enseñar tú y todo. Haz tu propio diploma, eh. Esto va al Discord. Ya el Discord al ver si juega seguido al año que viene. Bueno, vamos a ver. Aquí me la juego, eh. Porque el Puy ahora, esta clase, ha sido... ¿Los tenía que devolver? No, 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 no. ¡Ajá! ¡Has dicho que sí! ¡Has dicho que sí! En la etiqueta ponía que venían 12, ¿no? ¿Has comprado 12? A ver. ¿12 virretes has comprado? No, he comprado 3. Vale, vale. Pero he decido que me costó un huevo encontrarlos. ¡Hostia! Son caros, eh. ¿Pone precio? Ah, no. No es tan caro. Vale. Juan Puig. Juan Ignacio Puig. Son para niños, eh. Son para la graduación también de... Son pequeños, son pequeños. ¿A mí me va? De P5. Al Puy a mí no nos va a entrar. Al Puy a mí no nos va a entrar. Pero si a mí me ha entrado. Hombre, a ti te ha entrado justo, Javier. No se lo has visto como va. A mí no me entra. A mí no me entra el virrete este. ¿Cómo le va a entrar? Es un hecho, lo estamos viendo. En fin, estamos discutiendo una cosa que tal. ¿Cómo le va a entrar? No lo estamos viendo. ¿Pero no ves dónde lo tiene? Bueno, es suficiente, eh. Que le está haciendo la... Es suficiente, eh. A ver. Puy. Le voy a poner como el metaliado. El Puy. El Puy. El Juan Puig. El metaliado. Venga, va. El Puy. Aquí tenemos apuntado. En la clase. Muy hablador. Sí, sí. El Puy es muy hablador. Sí, sí. Y muy participativo. Ustedes son buenas, Puy. Muy participativo. Da dinamismo a la clase. Dinamismo a la clase. Dinamismo a la clase. Dinamismo a la clase. Nos da buen rollo. Nos da buen rollo el Puy, ¿no? Da buen rollo. Sí. Hoy está un poco así, un poco girado el Puy. No ha dormido. No ha dormido. No ha dormido. Le da ritmo al tema. Le da ritmo. Fijaos, estas son mis notas. Le da ritmo al tema. Bien, bien, bien. Le da ritmo al tema. Uf, menos mal. Ha asistido a Javi, siempre que ha necesitado ayuda, en la parte técnica. Ahí está. Es verdad. Qué bonito. Ha ganado bastantes exámenes. Mío de su amigo, ¿verdad? Pues venga. Ah, sí. Nota del Puy. Mínimo que yo recuerde he ganado dos exámenes. Dos. El de Gran Tu, que es más bueno. Ese me había acordado toda mi vida, claro. Claro. Y algún otro. Algunos más. Entonces, la nota que le ponemos al Puy. Yo creo que le pondría la misma, que es un sobresaliente también. Sobresaliente. Buenas clases. Buenas clases. Buenas clases. A ver, yo quiero ver mi... Ahí se acaba ahora. Se acaba. Se acaba. Ponla la mano a suave. Juan Ignacio Puy Lugo, nacido el día 11 de marzo de 1987, en la línea de la Concesión, Cádiz, de nacionalidad española, ha superado los estudios organizados por Chiclanos. Conforme a un plan de estudio homologado por el Consejo de Universidad de Chichinabo, pide el presidente título oficial de licenciado en historia de videojuegos con validez en todo el territorio nacional que facilita al interesado para facilitar los... ¿Qué? Ah, perdona, perdona. Que faculta al interesado para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes. Los podríamos colgar en la pared, ¿sabes? Hay que colgarlo, hay que firmarlo en naranja, que tenemos aquí el rotulador. Y luego, tengo... En naranja, ¿por qué? A mí me lo han dado. Porque lo teníamos aquí... Ah, vale, vale. Yo tengo negro, pero es igual. Aquí está, ¿no? Pero es azul. El resto de firmas son... Bueno, yo tengo negro. Luego lo firmáis. Falta una coherencia. Yo lo firmaré en azul. Si algún friend le hace ilusión, puede ser que tenga ilusión. Red Hood. Tengo la versión genérica, me decís el nombre vuestro. Amar más le podíamos. Sí, y os lo pongo y os lo envío. A la foto, Puy, a la foto. Luego subo al Discord del Profesor Garlo. Esto entra de sobra, vaya. El de esto. Hostia. Bueno, la foto de la orla la hacemos ahora o después? Ahora, porque si me corta la circulación... Pues la hago ahora. Pues la hago ahora. A ver, dame un móvil bueno. Pues hago una foto. Toma, que así luego la podemos subir al... Hay que hacerla de pie, es muy poco ceremonioso. Pero os hago la foto y luego hacemos la ceremonia de... Venga, va. Le pongo el micromomento en el bolsillo, eh. A Javi se le empiezan a chinar los ojos. A ver, mirad aquí, eh. Venga, yo quiero... Alguna más habrá salido. Gracias. Oye, mamá. Además de esto de tirarlo, ¿no? Sí, sí. Lo voy a tener. Ha habido medio F, eh. Ha habido medio F, eh. Voy a pedir regalo por las notas, eh. Un sobresaliente. Es un juego, vaya. Eso te llega ahora. Vuestros padres consagran en un juego. Sí, sí, por eso. Ahora envíen las notas y ahora se lo voy a mandar a mi párrafo. Yo iba en verano a Ibalto y Sara Javier, eh. A comprar el juego para las notas. Bueno, yo también. Pero a trabajar. Bueno. Es la mejor que te atendís, ¿sabes? Yo te iba a decir. Por la diferencia de edad. No, yo nunca hablo en las tiendas. Yo cojo lo mío, me pago y me voy. Yo quería acabar la clase jugando. Que daba... Había papelicos, eh, que sí, Javier, para los juegos. Había papelicos. Estaban en... Los juegos estaban en el almacén. Estaban expuestos. Estaban en seguridad. Estaban en seguridad. Y eran como unas fundas de plástico con una serie de papeles. Lleva el papel y te iba a la casa. ¿Quién se la han currado mucho? O sea, ahora se hacen las cajas vacías, normalmente. Era un puesto que se discutía mucho el que estaba en seguridad. Vaya, era un buen puesto. Era una fotocopia de color. Sigurros. Una fotocopia no era, pero era una impresión a color. Eso sí. Vale, yo quería acabar jugando a un juego... Se puede poner ya la Switch. Espérate, déjame que haga una cosa. Pero con una condición. Everybody want to Switch. No, no es el jugador, eh. No he jugado, no. No lo tengo en el juego. Quería acabar jugando a un juego que es historia de los videojuegos. Aquí los cuatro, porque qué mejor forma que acabar jugando. Un poco hoy de celebración. Si se puede jugar, se juega. Si no, no se juega. Se hace lo que se pueda. La vida, sí. Pero tenemos mandos. Bueno... ¿Qué quiere? A ver. Yo he traído dos mandos. Claro. Sigue. Tenemos dos mandos más. Ahí los estoy viendo desde aquí. Pues los pillamos y jugamos, ¿no? ¿Pero a qué? ¿Qué quiere? Vamos a jugar a Super Smash Bros. ¡Hostia, ya! Pero con la condición... 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 De que sean personajes que han salido en clase del Profesor Garlo. Vale. Bien. Vale. Esta es la condición. Hay que hacer lo de los mandos, eh. Eso voy, eso voy. Ahora hacemos lo de los mandos. O sea, si los pongo... Enchufa la consola y ya se habrán sincronizado un poco, ¿no? Si, le damos y ya está, ¿no? Si, le damos y ya está, ¿no? ¿Quién quiere jugar con el Pro? ¡Ay! Hay uno que no está, eh. Pero no hace falta el Pro, entonces hay 5. No, por igual. Hay uno que no está, hay uno que no está. No, pues todos, todos, todos igual, todos igual. Claro, igualdad de condiciones, ¿no? El Pro tiene ventaja. Sí, pero yo con un coño... Pues cogete un mando configurando... Que están aquí, que de alguna manera se tienen que encender, ¿no? L y R a la vez. Ah, que ya está esto ahí, perdón, perdón, perdón. Vale, pues vosotros sabéis cómo va la suite, venga. Yo soy el 2. Creo que hay un mando que no va... Vale, este está... No. Esperad un momentito. Este está funcionando porque... ¡Venga, captura! ¡Venga, captura! ¡Que se va a acabar la memoria! A ver... Claro, pero ahora no caben todos. No, pero ahora buscamos otra vez. Vale, en principio están los 4. Ahora otra vez. Ah, no, que este no está, no tiene luces. Ahora otro mejor. Está en uno, pui. Dale tú el primero, Albert. Yo el primero, venga. Por eso no pusieron la Olimpiada, vaya. Vale, yo soy el 2. Venga, va. Yo soy el 3, creo. Eh, falta uno, ¿no? ¿Qué pasa? Otra vez. Venga, Albert primero. Yo primero. Venga, ya estoy. Vale, ahora Pep. Yo soy el 2. Vale, espérate que ahora voy yo. Pero no le des ni a la A ni a la B. Al suelo arriba. ¿Este es yo? Sí, sí. Ahora, ya está. ¿Tú lo mantienes ahí? Sí. Hay que mantenerlo. No, pero no lo estás dando. O sea, tiene que estar primero. Ese no está cargado. Ese no está cargado. Ese no está cargado, creo. Pero si funciona, si cuando le da, hace captura. De pantalla. O sea, funciona. Bueno, vaya. Si no, venga. No va. Ya, ya. Pero si le da el botón de captura, suena captura. Pero si funciona. No tiene batería. Cuando lo has enchufado o solo se ha encendido uno de los dos. No, no, no era este. No era este. Dale, dale. Con este ya está. Total. Ganar de palizón. Ahí está. Vale. Yo soy muy malo cuando eres más. Yo también. Yo no me acuerdo ni... Yo no me acuerdo, claro. Pues chicos, haber estudiado. Hostia. Vamos a ver. La intro más mítica del mundo, vaya. Venga, vamos. Las condiciones, personajes que han salido en alguna clase. Dale tú, venga, Albert. Dale todo. Venga. Yo quería... No pelearse. Venga, este mismo. La verdad. Ha estado 6 horas esta mañana jugando, por lo menos. Me he estado entrenando. A ver. ¿Puedo ser la excepción yo? Entonces, ¿cómo es? ¿A quién podemos hacer? ¿La excepción quieres ser? Yo quiero ser, sí. A ver, aquí estoy. Yo soy el 4. Tienen que ser personajes que hayan salido. Sí. Uh, Garloemon, eh. Cuidado. Yo soy Garloemon. Yo Garloemon. En algún momento ha salido. O sea, en algún examen yo recuerdo alguna pregunta de Goemon. A ver... Personas que han salido en clase, eh. Es que yo no quiero a Sonic. No quiero ser tan evidente, vaya. Yo me pido a Link, vaya. Link ha salido. Claro, es de Persona de Wilders en Europa. Link es buena. Es buena, Javier. Ah, pues yo un niño. Ryu y Ryu. Ocarina. Ocarina. Niño. Vale, lo tenemos. No. Vais a ganar. No. Ha salido Sefirot, claro. En las clases. Y Bayonetta. Y Bayonetta. Ya está, ¿no? La Bayonetta tampoco ha salido. Ryu, sí, ya está. ¿Y ahora cómo se le da adelante? Ah, sí, con el menos, ¿no? No, con el menos no. Parece que sí, ¿no? Ahí me dice con el menos. Ahora. Vale. Expertos. ¿Cómo se juega esto? Bueno. Saltar. Golpear. ¿Dónde está Ryu? No me habéis metido. Venga, va. ¿Cómo puede ser? Hay dos links. Sí, alguien ha cometido un error ahí. O sea, yo soy el Toon. ¿Toon Link? Invalidado. ¿Soy yo Toon Link? Invalidado. Alguien se pensaba que había cogido Toon Link y no había cogido. No, yo he cogido al Link niño. Yo me he tirado ya solo para empezar. Esto es patético, a ver. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Vosotros sabéis que, en realidad, en las clases que hay, en verdad, siempre acabamos con el Macro. Es imposible jugar con la mierda esta del R, ¿eh? Mira que os he dicho que trajeseis mandos, ¿eh? No, tú dijiste Joy-Cons. O mandos. Hijo, mandos. Joy-Cons o... Eso qué polla está pasando. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo. Espero mucho de vosotros, ¿eh? Nadie sabe lo que está pasando. Es increíble. Esto es lo más lamentable. ¿Quién me ha pegado? Un bimbazo ese, el magrón. Bueno, bueno. Uy. No veo nada. No entiendo nada. Aquí se le pega un bimbazo y alguien lo manda. Aquí se decide un poco el más uno en la nota final. Ah, ya estoy muerto. Yo es que no sé cómo se juega. No entiendo nada. ¿Cómo se cogen los objetos? Sí, hombre. Con el botón de golpear, con el A. Con el A. Sí, bueno. Ah, chiquetazo. Este lo han cogido todos. ¿Qué dice? A mí no me pega ahí, mierda. Hombre, así resolvemos aquí cualquier tipo de rincilla. Ua, por tabaco ese. ¿Cómo es que no vais todos contra mí? Me sorprende, eh. Sí, no se viene, tú. Hostia, me ha pegado el link grande, eh. Madre mía. ¿Pero por qué me ha pegado ahí? ¡Oh, Dios! Me parece que va a ganar el link de Breath of the Wild, eh. No sé quién lo está llevando. Yo, yo, pero no sé muy bien lo que hago, eh. Yo no veo una mierda, eh, te lo digo. He comprado una tele más grande. Es un puto caos el Smash. Ya, ya, estoy de loco. El Smash que juega con dos, vaya. O sea, es muy divertido, pero... ¡Oh! ¡Uf! Bastante bueno eso. 20 segundos, eh. Te lo has comido, ¿no, Zelda? Yo estoy jugando tan mal. ¿Quién es Link? Yo, yo, yo. Ese ha sido yo. Tía, Carlos Emos no nos va a ganar, eh. El cohete me pilló. Ahí, tira. ¡Oh, tía! ¿Qué ha pasado ahí? Muerte final, eh. Muerte último segundo. ¡Oh, tía! ¿Qué ha pasado ahí? Creo que yo. ¿Yo no? ¡Oh! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya estamos! ¡Qué clase, qué clase que tengo ahí! Los tres lleváis Link realmente. Sí, pero sin querer. No era la intención. Increíble. No era la intención, yo quería Ryu. Bueno. Pues ya está. Esto es el profesor Garlo. Primera temporada. O última. No sabemos si esto va a continuar. Ya me lo diré. Minus tres. ¡No ha matado a nadie! Eh... Todo el rato me confundía contigo, Puy. Por lo visto. Yo me he encargado tres, por lo visto. El Garlo es de los que juega con los Miss de Feria de Bobos. La primera vez que juego. O sea, ¿cuántas veces habéis jugado con el Gobón? Dos o tres veces en mi vida. Con el Guaymore este. Eh... ¿Qué clase es el espadachín ese? Sí. Hombre, claro. No sé. No tengo ni idea, Pep. Le compré. Es el único. Yo en mi vida he comprado dos DLCs. Solamente. El perro. El perrillo que te sigue en el Sea of Thieves. Que es fantástico. El Lupo, que le llamo yo. Y el Goemon de los Smash Bros. Mis dos únicos DLCs. Bueno. En toda mi vida. En toda mi vida. Bueno, no me lo compré. Y tiene a Terriboda. Y tengo todo. Y tiene a todo. Pero ese DLC no me lo compré. Me lo envió a la casa Nintendo. Me lo envió a la casa Nintendo. Es el DLC. Bueno, chicos. Pues ya está, ¿no? Ya es la hora, ¿no? 48 clases representadas por 3 Links y un Mi. La verdad es que es así. Es verdad. Así, así. Poca imaginación, eh. Pero que yo no quería. Yo quería... Había tantísimos juegos representados, ¿no? Mira, podéis coger el Megaman. El Megaman. El Sonic. Luigi. Pac-Man. El Luigi. Cualquier Pac-Man. Metal Gear no hemos hecho ninguno. Metal Gear no hemos hecho. No. El Street Fighter y no poco. Pero también, o sea... ¿Kirby tampoco hemos caído? ¿Kirby? Tampoco. Bueno, hay muchos por hacer todavía. Verdad, verdad. Pero lo que quería también ejemplificar es que realmente, cuando yo di la clase en la facultad, la gente pide acabar con el Smash Bros. desde hace un montón de años. Y realmente es el juego que se juega al final de clase. Hombre, si sabe, está guay. El problema es que nosotros ahora mismo no tenemos ni puta idea. No. Ellos están súper guay si están así. Pero quería acabar porque es un juego que es como, bueno, un poco resumen de todo y para acabar jugando. Es fiesta total. Es fiesta total. Y ya está, chicos. Ha sido un placer y, sobre todo, agradecer a los friends y las friends que son fantásticos, que animan un montón y que te lo pasas bien. Yo hago unos programas del profesor Garlo. Los he visto repetidos por ver los comentarios. Por ver los comentarios. Que me parto la caja con los comentarios y ha sido muy divertido. Y ahora vamos a descansar, ¿no? Un poquito. Yo tengo mucha hambre y tengo que preparar un programa que me toca presentar a mí. Es fácil, Puy. Es fácil. ¿Qué hay? Pues el idea de Xbox, lo del recogido. Evan Wells, que se pida, eh. Sí, se jubila. No había nada. El Drugman que dice... ...vigan algo, los mejores anuncios de videojuegos, que tenemos que elegir. Y que lo cuiden bien al Drugman, eh. Yo al Drugman ayer, en Twitter, lo vi y dije, dejad de seguir. ¡Qué noche! Porque el Drugman me cae como que el tío está haciendo ahí en la empresa... ¿Qué culpa tienes? Mejor el Drugman que otro, vaya, si es que no queda nadie más. ¡Pero si se han ido todo! O sea, dale, tres meses para que Evan Wells... the former, one of the co-founders of the former, former, former of Naughty Dog, co-president, co-president ¿sabes? Hace ahora... No, hombre, no. A más... Estudio veterano. Bueno, iba a decir una cosa del... ¿Le han fichado a los chinos? ¿Le han pagado a los chinos? Que no, que se jubila ya, hombre. Es joven, ¿no? Es medio joven. ¿Creéis que se va a casa? A mí me parece que soy muy inocente. Le dan un premio al Droman de mejor director con el crunch del The Last of Us 2. El premio más raro de la historia. Mejor director. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Shrame, gracias. Peñita, nos vamos. Volvemos a las 7. Hablar de lo de Naughty Dog, de lo de Xbox, de las demos de ayer. Eventos, ¿eh? ¿Tengo qué? Solar Crown, ¿eh? Test Drive. ¡Uh, Solar Crown! A las 7 tienes que decidir si ese juego existe o no. Y no había otra cosa ahora. ¿El día ganado? No, a las 6 y media mañana el FIFA. Ah, eso. Solar... Me lo apunto aquí. Solar... ¡Ganado! Mira, yo tengo aquí Ivy, Xbox, Assassin Creed, eh, Red. Evan Wells, Alcarrer. Eh... Se borran de los créditos. Me compré el mando. Conservación, mierda. Digan algo, anuncio, Solar Crown. Bueno, mira. Si no sale un programa bueno ahí... Es porque no queremos... Gente, muchísimas gracias. Ha escrito un antiguo. Chao. Hasta luego. Venid luego, ¿eh? Felices fiestas. Ya he perdido el hilo y ya no sé qué decir. Yo lo que quiero es apagar el micrófono. Venga, chao, me alegro.